muy buenas a todos qué tal estáis queridos amigos yo soy borao borao nft y bueno en este caso de aquí hoy estamos pues estoy para presentaros un proyecto y para deciros mi opinión sobre este proyecto que es etherland vale etherland bueno pues lo que lo que quiero llegar a deciros es que ahora mismo la moneda así ahora mismo exactamente está en 0,72 céntimos vale este juego ha empezado esta tarde mismo a rular ha empezado a tirar esta tarde que estamos a día 30 de diciembre de 2021 todavía mañana es fin de año bueno pues el token ha salido pues todo como estaba especificado todo como estaba rodado pero bueno yo lo que quiero deciros es que si entramos en su en su página de del juego de etherland vale pues nos hemos metido en su papel blanco vale y en su papel blanco me ha llamado muchísimo la atención lo que tenían aquí que se llamaba el plan para creadores de contenido esto quiero decir porque tenían un plan para creadores de contenido así de simple y de sencillo o sea se tenían un plan para que les hiciesen publicidad por todos los por todos los lados de youtube y de de facebook instagram y de todas estas cosas y todas estas redes sociales vale tenían un plan que era bueno bueno aquí lo podéis leer en su en su en su papel blanco vale creador de contenido de mil a 9.999 suscriptores pues tenían tal posibilidad de participar en el top de no sé qué no sé cuántas creador de contenido de 10.000 a 40 años bueno tenían un plan en especificado aquí que lo podéis leer tranquilamente o sea sé que todo esto es publicidad prácticamente gratuita que le han hecho a etherland vale bueno otra cosa que os quiero decir sobre sobre etherland vale vamos a meternos en su gráfica pero bueno lo que os quiero decir yo es que han salido por ahí un montón de youtubers han salido diferentes youtubers diciendo lo que van a ganar en un mes con etherland vale pues muchos han dicho que sí en 1900 no sé cuántos dólares al mes sí 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 vale perfecto 1900 y pico dólares al mes una una auténtica barbaridad me parece pero sí es 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 posible vale pues les 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 ha tocado tierras épicas en las preventas y aparte de eso pues se han gastado con lo que son prácticamente dos bnb es el mapas en en los picos y entre esta historia bueno caso que se han tenido que gastar dos bnb vale dos bnb es que son mil doscientos y pico dólares por lo menos para ganar mil novecientos y pico vale y esto estamos hablando de la preventa de la preventa que pasa una persona normal como nosotros personas normales y corrientes que quieren entrar un proyecto como etherland bueno pues tienes que comprar lo que son lo que son los yacimientos y te van a salir los comunes normalmente te van a salir los comunes y te va a salir pues durmen por unos 30 dólares más o menos vale esto lo vas a recuperar en un mes prácticamente de roi vale se hace la ganancia de una persona normal va a ser de 30 pavos en un mes en un mes estos que dicen que van a ganar mil novecientos y pico dólares o casi dos mil dólares al mes pues prácticamente es que han invertido dos bnb es han invertido dos bnb es y la tierra las tierras buenas que tenían o los yacimientos buenos que tenían pues ya los tenían de la preventa vale ahora mismo por ejemplo os aconsejo os aconsejo de que no entréis en los en los juegos tal y como etherland ahora mismo que está en pleno fomo vale en pleno fomo porque esto está pues muy arriba me parece a mí está muy arriba que pasa pues que si queréis entrar pues podéis entrar pero cuando pegue un bajón para abajo vale cuando pegue un bajón para abajo podéis entrar bajo vuestro 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 riesgo siempre os digo yo es todo todo lo que os digo esto son opiniones ahora mismo os voy a decir una cosa que me ha llamado bastante la atención sobre sobre etherland y sobre la sobre la liquidez vale la liquida liquidez y las carteras de si están bloqueadas o no las liquideces de este token vale de etherland bueno pues lo que os decía entrar si baja el token porque seguramente va a subir bastante va a subir bastante pero qué pasa pues que podrá pasar lo que lo que pase lo que pase probablemente yo pienso que pasar algo que criptomines vale pasar algo que criptomines estaros atentos estaros atentos no os doy consejos de inversión simplemente os analizo los proyectos y os digo lo que pienso vale pues en este caso de aquí vamos a entrar en lo que es el vamos a copiar primero la dirección del token vale la dirección del token pues la tengo aquí copiada yo ya la vamos a copiar vale la dirección del token de aquí copiamos y todo esto lo vamos a pasar pues por una especie de escáneres de la liquidez que aquí yo ya la tenía pasada vale pero vamos a copiar otra vez y la vamos a meter vale pegar y ahora nos va a decir directamente lo que tiene esto lo que analiza sobre esta sobre esta sobre este token que se terlan vale por lo primero que nos dice que el propietario tiene el 98% de la liquidez y nos salen rojo vale nos salen rojo porque nos dice que no se han encontrado candados para este token vale eso quiere decir que este este programeta ha encontrado que la liquidez no está bloqueada vale otra cosa vamos a meterle aquí a ver lo que nos dice que este también es otro programeta de los que utilizo yo para para analizar los tokens y todas estas cosas y es importantísimo de saber que nos dice que tiene un riesgo medio tiene un riesgo medio vale 61,5% y nos dice que la liquidez está desbloqueada al 100% bueno pues bueno os animo a todos a que os os suscribáis a este canal de youtube a mi canal os suscribáis porque os voy a analizar los proyectos al 100% y minuciosamente todos los proyectos que os suba os los voy a analizar vale simplemente porque están saliendo tantísimo montón de scam que es una auténtica barbaridad y es vergonzoso ahora os voy a decir una cosa muy curiosa también sobre este sobre este proyecto vale sobre etherland vale yo no quiero decir que este proyecto sea scam porque no lo sabemos todavía lo que puede pasar ni tenemos una bola mágica de lo que pueda pasar pero vamos a mirar ya os he puesto aquí dos páginas sobre las liquideces las que analizan el token el número del token vale y habéis visto que está pues desbloqueada está desbloqueada la liquidez vale no está bloqueada bueno pues hay una cosa importante que pusieron los de los del grupo de etherland vale pusieron una cosa importante en los mensajes fijados yo me lo he copiado aquí en otro en otro telegram vale para no tener que andar buscándolo en el en el grupo de etherland vale y aquí nos pone nos pone una cosa muy curiosa que estas son las billeteras de los las billeteras de los desarrolladores del juego vale y nos pone aquí que todas usan el mismo contrato de best team y sólo se podrá liberar una pequeña cantidad de tokens cada bloque por el tiempo de best team en este caso tres años bueno puedes revisar desde la línea 523 a la línea 541 cosa que me llamó bastante bastante la atención porque cosa que hemos comprobado vale pues yo ya lo tengo aquí todo más o menos buscadito vale bueno pues vamos a meternos aquí en la dirección de dscscan y vamos a poner aquí el contrato de etherland vale vale vamos a buscar y vamos a ver lo que pasa vamos a dejarlo en inglés porque si no no va a salir como lo que estamos buscando vale vamos a meternos en contratos y aquí tenemos que ver hemos dicho que que de la 523 a la 541 vamos a buscar de la 523 a 541 se hace todo esto vale vamos a copiar hasta aquí y esto vamos a traducirlo vamos a copiarlo y aquí vamos a darle al traductor yo lo tenía aquí traducido pero bueno vamos a traducir otra vez delante de todos vosotros vamos a ver lo que dicen que vale aquí nos pone que esta implementación está independiente de la forma que se crean los toques esto significa que debe agregar un mecanismo de suministro en un contrato derivado para conocer un mecanismo genérico blablabla blablabla blablablabla vale blablabla 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 bueno el caso es que Y aquí nos dice que todas usan el mismo contrato y el Bestin y solo se podrá liberar en una pequeña cantidad del token cada bloque por el tiempo de Bestin. En este caso, tres años. Pueden revisar la línea 523 a la 541. Bueno, todos los contratos están verificados y auditados, por lo tanto, se puede verificar el código fuente sin problemas. Ya habéis visto que el código fuente no pone nada absolutamente de eso, de que verifiquemos. Lo que pasa es que ellos a lo mejor nos dicen aquí en el Telegram oficial que revisemos de las líneas que hemos dicho, de la línea 523 a la 541. Y como la mayoría de la gente pasa olímpicamente de mirar las cosas y de indagar en los tokens, pues luego pasa lo que pasa. Yo con esto no quiero decir nada malo de Etherland. Lo único que quiero decirles es que piensen lo que hacen y que miren bien los proyectos. Si se quieren suscribir a mi canal, se pueden suscribir porque les voy a subir unos proyectos totalmente estudiados y, desde luego, que no sabemos cuáles van a ser scams y no. Pero por lo menos intentamos estudiarlos al máximo, visto lo visto que están metiendo montones de scams en esta cuadrilla de sinvergüenzas. Los desarrolladores de los juegos, los que pretenden hacer tantos scams son unos auténticos, bueno, sin palabras. Bueno, chicos, con este vídeo espero haberos aclarado unas cuantas dudas sobre si podéis entrar en Etherland o no, pues entrar si queréis y con vuestras propias responsabilidades. Esto, lo que os acabo de poner, quiere decir que esas cosas no me han gustado, pero con esto no quiero decir que sea scams el proyecto. El proyecto está marchando bien, funciona bien y ya veremos a ver lo que va sucediendo. Pues les dejo y hasta el próximo vídeo, amigos.